Muchas gracias, diputado presidente, con su venia, compañeras y compañeros legisladores, la regulación en materia de responsabilidad y disciplina financiera para normar el endeudamiento de las entidades federativas ha sido uno de los elementos fundamentales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Ello en la medida en que si bien el cierre del 2014, el endeudamiento global era manejable, pues rondaba aproximadamente el 3% del PIB y equivalía a un poco más de 500 mil millones de pesos, era preocupante y alarmante en algunos estados y municipios, ya que había comprometido el futuro de sus localidades al dejar la insuficiencia y viabilidad presupuestal y financiera, lo que implicaba carencia y ausencia de servicios en infraestructura fundamentalmente y por ende en oportunidades y bienestar para su población. Para el sistema financiero nacional, este evento acrecentaba el riesgo sistémico y amenazaba su estabilidad en conjunto, entre otras cosas. Conscientes de estas implicaciones, diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios, hemos trabajado en este producto legislativo. Por todo ello, el grupo parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen, pues considera que contribuye a modernizar y racionalizar los recursos provenientes del endeudamiento. Compañeras y compañeros legisladores, permítanme resaltar por qué votaremos a favor de esta iniciativa. Principalmente, el conceder mayores plazos para mejorar el conocimiento y las habilidades de la entrada en vigor de esta ley general en contabilidad gubernamental. Se flexibilizó la restricción de incrementar la partida de los servicios personales una vez aprobados el presupuesto anual y se aceptó para los casos de laudos laborales, implementación de nuevas leyes federales o reformas en las mismas. Se incorporó la posibilidad de que los municipios convinieran con las entidades correspondientes para que, tomando como base sus participaciones, se extendieran los beneficios del mecanismo de deuda estatal garantizada a los municipios de un Estado, así como se firmara un único convenio ante la Federación que definiera los objetivos y parámetros generales a cumplir para alcanzar el balance presupuestal sostenible. Se precisó de igual manera y excluyó como inversión productiva todo el mobiliario y equipo recreativo del concepto 5200 correspondiente a mobiliario y equipo educativo. Se recortó de 0.15 a 0.10 el Fondo para Daños en Infraestructura por Eventos Naturales, el cual permitirá solventar la reconstrucción de infraestructura en las entidades federativas, asimismo los montos partirán de la base de siniestralidad histórica ocurrido en los últimos cinco años. Se mandató que las entidades deberán tomar medidas para racionalizar el gasto corriente, los ahorros y las economías generadas por dichas medidas, por concepto de costo financiero de la deuda pública menor al presupuesto. Tendrá como destino, en primer lugar, corregir el balance presupuestal de recursos disponibles negativos y posteriormente a los programas prioritarios. Compañeras y compañeros diputados, sin duda podemos hacer un resumen mucho más amplio de los beneficios de esta iniciativa. Solicitamos nosotros, como grupo parlamentario, que vayamos a favor de la iniciativa, debido a que se tuvo alto trabajo, desempeño, no solamente de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, sino también de muchos responsables de finanzas de los gobiernos estatales. Reconocimiento a la diputada presidenta de la Comisión, Gina Blackledge, presidenta de la Comisión, así como también de los compañeros diputados, legisladores, como Jorge Estefan Chidiac, nuestro compañero Vidal Llerenas, que a mí me tocó platicar muchas cosas de este tema con él, y obviamente diputadas y diputados integrantes. Es cuanto, diputado presidente, agradezco mucho el tiempo. Gracias, diputado Hernández. Gracias.